Let's go Medellín Bueno compañeros, ustedes siguen con su recorrido en la zona occidental de la ciudad. Yo también estoy haciendo parte de este recorrido en Let's go Medellín y vamos a conocer la casa, el salón de los pequeños artistas. Así que vamos a ver qué nos quieren por allá. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenas! Hola, bienvenidos, bienvenidos, síganse por favor. Muchas gracias. Nosotros somos la Corporación Casa Estudio Pequeños Artistas. Estamos ubicados en el territorio de Belén, Comuna 16. Llevamos seis años en el territorio haciendo cultura, haciendo arte. Somos un colectivo de artistas, casi todos músicos. Los fundadores son músicos, amamos la música. Y estamos convencidos del poder de la transformación que tiene el arte en las personas, la transformación que puede hacerse a través de la cultura en nuestro territorio. Bueno, ¿y qué tal si hacemos una pausa y vamos a conocer todo este lugar lleno de magia y encanto que tiene para ofrecernos? ¡Ay, claro que sí! ¡Bienvenidos! Bueno, vamos. Tenemos uno de nuestros salones de música y les presento al maestro de los vientos, de saxofón, del clarinete, también pianista, un maravilloso guitarrista, nuestro coordinador Bernardelli Gómez. El delirio de todos, que uno llega a ese... Y no está fácil. No, porque te quedo oliendo el dedo. Te quedo oliendo el dedo y te puedes partir una uñita. ¿Y ese es el salón encargado de qué? Bueno, todos los salones son multifuncionales. En este momento es el salón de piano, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos aquí nuestra clavinova profesional, para que los estudiantes se sientan como si fuera un piano de verdad, un piano de cola. Este da esa misma sensación, se acerca mucho al piano acústico. Pero bueno, no solamente acá en la academia hacemos piano, también tenemos otros instrumentos, como la guitarra, como el clarinete, como el saxofón, el violín. Aquí en Let's Go Medellín vamos a hacer un pequeño recorrido, aquí en la Casa de los Talentos, no sin antes yo tocar una pieza. Por favor, Ana. Así que lo voy a banquear de ahí. Por favor. Uy, súper, súper. Pero no pica más con la otra mano. Pero no importa la práctica. Bueno, yo me voy fascinada con el piano. Creo que mi instrumento es el piano. Está muy chévere. Tengo deditos muy corticos, pero se puede. ¿Cierto que sí? Claro que sí. Se puede. Claro que sí. ¿Qué tal si continuamos con el recorrido? Por supuesto. Bueno, continuemos. Vamos. Y por este lado tenemos otra de las salas de música, pero aquí, ¿qué podemos encontrar? En este salón es muy especial, porque se dan instrumentos también como el ukelele. Ukelele, en inglés, el ukelele. ¿Cuál es la diferencia del ukelele con la guitarra? Bueno, vamos a mostrar entonces para poder encontrar la diferencia. Tiene varias diferencias. Queda muy chiquito, empezando por ahí. Es muy pequeñito. Otra es que solamente tiene cuatro puerditas, como puedes ver. ¿Y la guitarra cuántas? La guitarra tiene seis. Y como es más pequeñito, entonces está afinado en otra tonalidad. Es un salón muy especial, damos las clases a niños muy pequeñitos que nos traen cositas, nos traen regalos, como por ejemplo, ese cartel que nos hicieron tan hermoso. Este cartel, gracias por enseñarme a tocar guitarra de María Ángel para el profe Bernardelli. Ay, caballero. Mismo cogí, lo pegué ahí, me tomé una foto con ella. Fue muy genial. De verdad me sentí muy feliz porque siente uno que está haciendo bien la labor, que le está llegando a los niños con la música, con el amor, con la perseverancia, porque hacer música no es nada fácil. Bueno, nos vamos de aquí del salón de las guitarras y seguimos nuestro recorrido por la casa. Claro que sí. Un, dos, tres, cuatro. Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina. Se murió mi gallo tuerto, que será... Me equivocé. Y vamos súper bien, y vamos súper bien. Eso es. Bueno, pero así es como perder ellas. Así es. Ay, genial. Eso es una nota. Aquí en este salón, en este espacio, tenemos los tambores. Sí. Este instrumento se llama exiló... Sí. Es un xilófono. ¿Xilófono? Sí. Ay, sí, va que iba por un camino. Muy bien. Tenemos todos los instrumentos de percusión menor, porque aquí hacemos la iniciación musical y lo que queremos es que los niños hagan un recorrido por instrumentos que vayan sintiendo, sobre todo, el tiempo, la medida, para que ellos vayan ahí interiorizando la música, que es lo que pretendemos desde la iniciación musical. ¿Y ustedes por qué se encaminaron por los niños? ¿Por qué ellos tienen todo para digerir más rápido que un adulto o por qué? Nos encanta, somos apasionados de la música infantil, somos compositores de música infantil, aquí creamos música para los niños. Bueno, ¿qué tal si nos dejamos en esta parte con música, arte y felicidad? Vamos con una de nuestras composiciones, una de nuestras canciones que hemos hecho para todos los niños del territorio. Tú y Pepita una historia de amor habitual Al principio que se odian Y al final porque se adoran Había una vez dos hamsters Mucho que se odiaban Let's go Medellín